El gobernador Rubén Costa estuvo en Cuevo y ha inaugurado una carretera donde hasta este momento se ha cumplido con el pueblo la promesa que había de tener esta vía construida. Cuando un político del siglo XXI, que ya no va a volver a ser candidato a gobernador, así que esto no es una oferta ni nos estamos haciendo propaganda, viene a decirle a Cuevo, quizás ya en la última fiesta patronal, como primer servidor público del departamento, por eso un poco mi nostalgia, pero vengo a decirle a mi pueblo de Cuevo que le hemos cumplido. Pero le dije, yo no voy a volver a ir a Cuevo si no está terminada, señalizada y hermoseada esa carretera. Entonces la autonomía no era para los privilegiados, fue para los pueblos olvidados. Y hemos invertido casi el 80% de nuestro presupuesto, donde está la menor población, por una cuestión de justicia social. En nuestra provincia, en el área rural, era donde estaba la mayor pobreza. Nunca yo le pedí nada a Cuevo. Ahora a Cuevo le voy a pedir algo, porque sé su valentía. ¿Quieren más carretera? Pídanla. ¿Quieren que se asfalte todo este pueblo? ¿Lo merecen? Claro que sí. ¿Quieren tener mejores escuelas? Peleen por eso. Por eso es que nosotros peleamos por un pacto fiscal. Y el pacto fiscal no es más que un gran acuerdo nacional, solidario. Que todos tomemos conciencia, que tenemos que pelear por esos recursos, porque de nada sirve. Y al gobernador que venga, aunque lo paren de cabeza, o al alcalde que venga, aunque lo paren de cabeza, no van a poder sacarle nada, mientras no tengamos los recursos que nos corresponden para poder servirlo. Y ahí está ese desafío, y ahí está esa lucha que venimos haciendo también nosotros con el tema de la autonomía para poder dar un paso más hacia adelante. Ya conseguimos que haya el prefecto y después guía el gobernador, el ex. Conseguimos que haya un parlamento regional elegido por ustedes. Conseguimos competencia, claro, pero no conseguimos los recursos. Esas son las cosas de la lucha que no está terminada.